Amigos, pues sigo aquí en el Museo del Auto y del Transporte en Monterrey y me quedé pasmado porque volteé a ver un carro que no le había hecho mucho caso, y es una joyita. Y miren, este camión me platicaba el compadre Escareño que lo donó al museo, o lo tiene aquí en el museo, la cerveza de Cautemoc. Y este camión en específico, que es de 1914, fue el primer camión de reparto que tuvieron en la cervecería. Tienen algunas réplicas que han hecho a partir de este camión White, y con eso tienen presencia en algunas de sus plantas. Hace rato pasaba frente a la matriz de la cervecera, y tienen dos camiones allá afuera, y me dijo, esos no son de verdad, son réplicas que se hacen ahí en la calle, pues en el asociamiento, y la sacaron de este camión. Imagínense, este camión es 14, es una empresa que tenía 10 años haciendo camiones. Si ven ahí tiene en su volante el ajuste de chispa, para poder acelerar. O sea, tú acelerabas antes en los carros viejos, y tenías que ir haciendo que la chispa se hiciera más rápida, o acelerabas el tiempo, vamos a ponerlo así, de la chispa para poder acelerar. Hoy, pues nomás le metes pie al acelerador y listo, una computadora lo hace. Este White está hermoso, porque lo tenían ellos ahí arrumbado, porque era su primer camión, pero estaba arrumbadito en la empresa, y faltaban piezas. Entonces, reconstruirlo fue toda una proeza, porque era un camión que fue de chamba, y se deshizo de la empresa de él, o sea, de su actividad diaria. Y pues no le guardaron el gusto, porque cuando lo dejaron de usar, imagínense, en los años 40's, o en los años 30's, porque era un camión viejo, 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 viejo. Pues ahí lo arrumbaron. Pero, pues a los casi 100 años de fundar la empresa, les latió tenerlo bonito, y pues fue un tema poderlo hacer. Entonces, este es un juguete impresionante. Yo ya lo estaba viendo a detalle, y se me hacía hermoso. Vean su caja de herramientas. Se vea muy usual. Le trajeras tu caja de herramientas ahí, porque se descomponía y no sabías qué hacer. Este, vean nada más eso. Y atrás, pues trae sus barriles. Acuérdense que se tenían que ir a comprar, pues los granos. Y tenían que trabajar, pues, con el camión. Este es un camión de chamba. Ya fue restaurado, ya está en condiciones de exhibición. Pero, como podrán observar, es una pieza impresionante. Entonces, esa es una parte. Y acá, seguimos con un auto que también, les digo, por eso volteé y me quedé bien. Dije, Dios mío. Este es un Studebaker. Ahí lo pueden ver en su parrilla. Studebaker es un vehículo, o es una marca de vehículos que siempre estoy enfocada en el desempeño, en el alto desempeño. Para mí es una de las marcas más representativas, porque hoy en día la Panamericana la ganan los Studebakers. O sea, son autos que estaban muy adelantados a su tiempo, muy deportivos y muy funcionales. Este es un Roster 35 de 1912 y tiene 20 caballotes. Ahora, estos carros, esta empresa también, Studebaker, no fue una empresa de Detroit. O sea, Detroit se quedó como la cuna del automovilismo, pero no fue la primera. En este caso, ellos eran de un lugar muy cercano a Indianapolis. Y miren, ahí pueden ver, ahí está su filtro de gasolina, su indicador de velocidad y odómetro, su placa de fabricación, y su número de serie. Y aparte, este es el 179. Como les decía, la parte D. Como les decía, la parte D. Tú vas moviendo tu chispa al acelerar tu carro. Y, como pueden ver, es un vehículo, pues queda para traerlo destapado. Dos plazas, a manejar y a correr. Como siempre, era importante, tu llanta de refacción. Vean la antigüedad de este neumático. Vean lo ajado que está. Y, era regulación que trajeran, como las calandrias, una luz de navegación, porque no había como darle stop. Pero estas luces son de queroseno. Tú aquí levantabas esto, y vertías el queroseno dentro de este depósito. Aquí aumentabas la flama a raíz de prenderlo y respiraba el queroseno para que pudiera haber combustión. Entonces, esta es una joya. Estos carros de esta época son muy bonitos y este era un carro deportivo o exótico. Esto era para que te pudieras ir a correr a gusto en el carro. Pues creo que es una de las cosas que a mí también me gustaban mucho en lo personal. por lo raro, porque no es un carro que puedas ver ya después de, si este es 12, pues tiene 110 años, 109 años. Y para tener 109 años se ve muy, muy bien. Si es del 12, no, va a cumplir 12, estamos en el 21, o sea, va a cumplir 110 años. 109 años tiene. Y acá al lado, vean nada más. Este es un Ford que lo hicieron Roster, o sea, es un, es un Bowtail Racer. si ven en sus muelles, respecto a hacer en otro programa, de que la muelle que trae a las carretas son las muelles que usaban los carros. Este, en este caso, está modificado, o sea, está sacada la suspensión de donde iba. Ahorita les enseño miren, ahí abajo está un T, y como pueden ver en ese T, está la muelle, básicamente, o pegada al motor. Ahí está el crank abajo. Y en este carro, había una extensión de la suspensión, ahí se puede apreciar mejor, y entonces el motor, en lugar de ir montado aquí, está más atrás. ¿Para qué? Para poderlo hacer más chapado. su motor cuatro cilindros. Y, vean nada más. Acuérdense que para correr, vean lo que les decía, aquí lo podemos apreciar más, la parte del ajuste de chispa, y la velocidad en el tiempo. Una de las cosas importantes, es que lo que conocían de aerodinámica, pues venía de los botes. ¿Por qué? Pues porque, antes de hacer carros, pues hacían botes. Y él desarrolló navierro, era muy importante. Entonces, si ven, por eso hay muchos carros de esta época, en donde los más correlones tenían forma de barco. No es que estuvieran traumados con los barcos, es que es lo que conocían que desempeñaba bien, que eran los barcos. Ahora, voy a bajar a que vean, porque aquí no han subido nada. Creo que trae en mente que, es que, déjenme desplatico, aquí arriba, existe la opción de tener un carro, para que lo puedas ver por abajo. O sea, a los que vieron los talleres viejos, que te podías meter y ver el interior del carro, pues podías hacerlo. No han subido nada, porque ya sé qué carro quieren subir, pero, miren esto. Aquí está un forte, y yo le decía, ¿por qué no lo pones como si lo fueras a cazar, como si estuvieras en la planta? Que estuviera montada la carrocería ahí volando, este, que estuviera volando, y que se viera como que lo estaba ensamblando. Pero, nos da una idea de cómo puede ser un forte. Ahora, estos, los más viejos, eran de rines de madera, con el tiempo se hicieron rines de metal, ya cuando llega el último forte en 27, y para los forte A. Pero, aquí pueden ver el ingenio que tiene este hombre para hacer carros. Podríamos quedarnos una hora platicando de fortes, voy a tratar de hacerlo rápido. Pero miren, uno, una sola banda, y esta banda es básicamente un cinturón, es una banda de pie. El, del cigüeñol sale su crank. Este crank es el que tú girabas, para hacerlo prender. O sea, no había marcha, tú erras la marcha. Para que me entiendan. Tenemos un generador de corriente. Este es un generador. Y, su bomba de agua, que aquí, si ven, está para poder aventar agua. Y, esa agua, si va al radiador. Y, aquí está el receptáculo del agua para enfriar el motor. tenemos su, este, múltiple de salida. Y, lo padre de estos carros, es que, la gasolina caía por gravedad. No tenían bomba de combustible. Entonces, aquí baja el combustible, entra el motor, viene de más arriba, porque los tonos de gasolina iban más altos. cae la gasolina, la inyecta, y, las bujías, vean el tamaño de la bujía. Las bujías están aquí arriba, sus bobinas, vean nada más la bobina. Es impresionante estas bobinas. Son, son maravillosas. Este, nuestro conectado va aquí. Este va así. Eh, va a petardear si lo prendemos. Y, entonces, va haciendo de solución cada uno. Y, esta es su, caja de transmisión, que es quizá de las cosas más interesantes que tenían los Fortes. Y que, les decía, tenías que tener una licencia para manejar Fortes. No me sé exactamente bien, porque, va del lado izquierdo, si ven, todos los carros estaban al lado derecho, las, eh, direcciones. Y, Ford fue de los que cambiaron al volante izquierdo, y, básicamente, hicieron que la industria se quedaba con el volante izquierdo. Eh, tengo mis tres pedales, que es freno, acelerador, y el, un cambio, otro cambio, un cambio, otro cambio, y ahí mi freno. Eh, este que está acá es mi palanca del freno de mano, que me anivar, corre, y llega hasta atrás. Eh, pues, básicamente, es todo un Forte. ahí tienen cómo ajustas tu tiempo y tu chispa. Y aquí su cabina, que está hermosa, está súper, súper, súper bien trabajada, impresionante. Y este es de los, de dos puertas, que hubo dos puertas, con una pequeña cajuela. Entonces, a mí esto se me hace impresionante, porque era una facilidad, para poder hacer el carro, y para poderlo ensamblar, y sobre todo, para poderlo vender. Recuerden que esto fue lo que hizo, al automóvil a nivel mundial, pues, un vehículo asequible, y fácil de comprar, y de transportar. Miren, eh, dos velocidades más reversa, están sus dos cambios, y reversa. Este, ciento setenta y seis pulgadas cúbicas, y veinte caballos. Vean qué momento se ve, el Ford Made in USA, la forja en el motor, y su número de serie del motor. Y lo pueden ver. Este es una joya para mí, porque es, eh, lo que hizo que, todo este mundo automotriz, se pudiera hacer, algo que llegara a todo mundo. Déjenme, les sigo platicando de este lado. Voy a platicar de dos carros más, y luego les platico de los demás. Esos más nuevos. Bueno, vamos a seguirlo por, por historia. De entrada, para comentarles, también tienen motos, yo no soy mucho de motos, y no sé mucho de motos, pero, miren, de este lado tienen una bicimoto, que está padrísima, y una NSU. Yo de las NSU no sé mucho, no, BSA, ah, sí, y una NSU, yo la vi. No sé mucho de motos, sí que no les voy a platicar de ellas, porque no sé, sé que tienen dos ruedas, no sé ni de cuántos pistones, ni de cuánta potencia, ni de nada de ellos, pero sí he escuchado de NSU, que aparte de hacer motos, hacía carros, y como muchas marcas de autos, pues iniciaron haciendo motos, por ejemplo, Peugeot hizo bicis, motos, carros. Les puedo platicar de BMW, que también hizo motos, motores de aviones, y carros. Entonces, es más, Dodge hacía bicicletas, luego partes para Ford, y luego carros. Ahora, vean de este lado, les quiero platicar, de un vehículo, que yo, honestamente, los había visto en el libro. Es una marca inglesa, se llama VIN. Es decir, les voy a poner la ficha. VIN es una marca que nace después de la Primera Guerra Mundial. No es una marca que dura muchos años, es un negocio que, pues muere a los 10 años, como pueden ver ahí. Y, hacía unos carros, para ser ingleses, pues muy grandes. Si ven, son de Stamfordshire, en Inglaterra. La marca tiene, una época, pues, interesante, porque, el mundo, cuídense que se queda sin lana, viene la Gran Depresión. O sea, fue una época bien complicada, y, pudieron, hacer autos, y hacer autos muy chingones, y sobre todo, miren, pues muy diferente el auto inglés. Como podrán ver, en la forma de su radiador. Yo esas formas las había visto nada más en foto, y decía, y vean, es el león. A mí, me encanta, el león, de VIN. Pero, nunca había visto uno en persona, siempre los había visto solamente, en, en fotos de libros. Y esa es la primera vez que puedo ver un VIN, miren, también tiene su, cajita de herramientas. Esta es la primera vez que puedo ver un VIN en persona. Ahora, es un carro muy amplio, y, como buen carro inglés, me he encontrado aquí su serie, y sus indicaciones, su peso, y a dónde estaba. para quien se había hecho en un inicio, su número de fabricación, sus indicaciones generales, esa placa está hermosa. Y, su información. Si ven el tablero es de madera, este carro se mantuvo, este carro no fue restaurado, está conservado. vean sus cristales. Eso era para que tuvieras, eh, algo de aire fresco al frente, sin, tener, hay un tema de, mojarte, pero miren esto. Su marca de agua del vidrio, a ver si la podemos, hacer que la vean bien. Ahí está la marca de vidrio, ahí se ve. Es un vidrio original. O sea, es un carro que tiene, casi 100 años, tiene 98 años, y tiene un vidrio original. A eso se refiere, en compreservar, ahora vean, está desgastado, sí, y dicen, oye güey, pues restáuralo, no, este carro vale, porque esa es la madera, que le pusieron hace 120 años. Los cueros se ven, no se ven agarrados, se ven más secos. Y, como les decía, VIN es una marca, que pues no se ve, o sea, yo no los conocí en persona. La industria automotriz, se ha avanzado bastante, si ven, ya hay un foco de, un foco foco, eléctrico. No tiene lona, pero es un juguete, impresionante. Pues creo que ese es uno de los que me han, me puede llamar la atención, y otro de los que les voy a platicar hoy, antes de dejarlos en este programa, aparte de invitarlos aquí al, Museo del Auto y Transporte de Monterrey, es este. Este es un carro que sufrió una restauración hace unos 40 años, por el tipo de pintura y el color de pintura, o sea, el terminado de la pintura, te puedes dar una idea, de la época de la restauración. Este es un bellísimo hijo de Walter Fryer. Ahora, si ven, aquí tengo una sola luz y ya tengo al lado derecho, según Giovanna, al lado izquierdo, pero no tengo mis dudas de cuál lado es el importante en Estados Unidos. Vea diferente en Europa. Este es un cuatro puertas convertible, pero, vean este tipo de detalles, su direccional aquí, está hermoso, mis cuatro puertas y un espacio muy amplio atrás, muy, muy amplio atrás, y vean su tablero. Ahí está para ignición y estacionar, entonces abrí el switch, su tablero, con su velocímetro, no en aguja, sino circular. Eso está cabrón. Y, si ven ahí pueden ver, ahorita lo voy a dar otro lado, que lo puedan ver mejor, como pueden apreciar, en casi todos estos carros de esta época, esto, es de, para poderse plegar. ¿Para qué? Para que tuvieras ahí el interior. Pues tiene sus laterales, si ven no hay ventanas, no hay ventanillas, como tal. Me encanta a mí, este emblema de Chrysler, se me hace muy elegante. su logo lacrado, y sus cuernos de tipo medio vikingo. Seis cilindros, y 78 caballos. Este como tal, es el primer auto que Walter Chrysler tuvo en su empresa con su nombre. El primero con frenos hidráulicos, los centros de rines son hermosos. Y si pues, puedo aquí ajustar, que esté abierto, cerrado, y de estos lados no alcanzo a ver, pero según yo, una era chispa, y otra era intensidad. Esto era, esto para que me den una idea, o sea, una idea, era como traer un Cadillac, Cadillac, hoy. Esto era lo más lujoso que sea Chrysler, vean la forma de la letra C. Esto era lo más lujoso que le podías encontrar, a esta empresa Chrysler, en este año, y Chrysler quiere llegar, pues como un referente, contra Cadillac. No contra Buick, y no contra Oldsmobile, ni contra Ford, sino contra Lincoln, ni contra Cadillac. Entonces, esto era la contraparte, de un Cadillac, o de un Lincoln. Por último, antes de irnos hoy, vean nada más, un motor Packard del 40, de 120 caballos, ocho cilindros en línea. Vean esto. O sea, mide casi un metro de largo. Y solamente son ocho cilindros en línea. Pero bueno, amigos, los dejo hasta aquí el día de hoy. Hemos recorrido una parte interesante del museo, nos falta ver otra nave. Aquí como ver la mitad, y una nave más. Entonces, los veo luego. Disfruten esta postal. Y ya saben, pueden seguir ahí más que clásicos, vengan a ver el museo del auto, y del transporte en Monterrey. Y ahí nos vemos con Lalo, en Vichos. Bye.